Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta a Contarraria para inaugurar una nueva sección del canal Pixel Art, si Como veis este personaje me ha metido aquí simplemente para enseñaros el Pixel Art No me estoy chetando Ahora mira, has cogido un bloque de tierra, te has chetado, tienes un bloque de tierra más Lo dejo tranquilos Oh no, hijo de puta, si no estaba Vale, ya está Eh, has quitado la hierba, es en fin Si veis algunas cosas que no tenía antes No es porque me haya chetado ni nada en otros mundos Si no, y Bello lo sabe Porque fuera de cámara estuve completando en la armadura Molten Me sobraron unas pocas de barras Y me dio cosas de la jungla para hacerme cosas Él se ha hecho Libby Whip y la Blade of Grass Y bueno, no hemos avanzado mucho más Y dicho esto, creo que os voy a enseñar mi primer trabajo de Pixel Art Whip One of the Mario Bros Tururi 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 Is my first work No sé por qué estoy diciendo esto Estoy muy fumado Por la mañana no me rinden bien las neuronas Pues no sé Qué más deciros Esto Me he hecho aquí Obviamente este mundo me lo he chetado con otro personaje Otro personaje, no este Me he cheté otro personaje Me he hecho aquí una plataforma gigante Para los Pixel Art que haga Para la derecha igual Mirad si he chetado Y vais a ver Vais a ver, vais a ver ¿Eso qué hacéis? Es decir Mirad si he chetado el mundo Vais a ver, vais a flipar Todo este plano de nieve no es normal Está todo plano Todo plano Y pum Pues sí Está aquí todo chetado Esto no lo he hecho yo a mano Lo he hecho con el Buildaria Que es una herramienta Bueno No se podría decir como mod Aunque en realidad si Dicen que es un mod Yo no lo considero como un mod Lo considero como una aplicación Bueno Buildaria que es una herramienta para Que te pone Todas las cosas 999 Y tú En el teclado español Con el apóstrofe Que está debajo del interrogante O sea Con la tecla del interrogante Hacia abajo Y con la tecla del interrogante Hacia arriba Cambias de página Te salen las paredes Accesorios Etcétera Y también te dan una Five Saver Y un pico Y todo lo picas instantáneamente Y bueno Etcétera Y yo creo que no Os tengo nada más que mostrar Porque es This is my first job O sea Yo Work Porque yo Es trabajo Pero de curro De currar Me puse esto Bueno Esto también Chetado de cobalto Y bueno Ya sabéis Like y fab Y bueno No Quiero cambiar una cosa Porque siempre digo Y bueno Ya sabéis Like y fab Y bueno Hasta la próxima Y el bueno Sería muy repetitivo Ya sabéis Like y fab Y bueno Hasta la próxima Adiós